Hagamos un vlog de Fix Santiago 2017 Vamos en camino No sé por dónde voy Hola a todos, soy Carlos Andoza Bienvenidos a un nuevo vlog Soy Carlos Andoza de Canal Amphibia Y estamos, estoy con Digan sus nombres Claudia La nueva dueña de Arcano Cuarto La nueva dueña La gerente general, directora Editora general Y Junior Y Josefina Y con Alfredo Rodríguez, el chofer Estamos muy atrasados Pero vamos llegando, ¿o no? ¿Por dónde vamos? No tengo idea Pero Waze nos guía Allá, sí Nos vemos allá ¿Cómo ir a una A una exposición? A una feria A una feria de cómic Internacional Internacional Nos vemos allá Llegamos a Fix Santiago Estamos acá en el stand De Amphibia Ediciones Estamos aquí Estamos porque No estoy solo Estoy con Cote Garbajal Uno de los autores Yeah, yeah, yeah Y con Josefina Rodríguez Yo vine a comprar Y me hicieron meter No entiendo Y está Carlos Reyes también ¿Cómo ves ahí? Y Germán ¿Cómo ves ahí? A ver, sí, viste ¿Y la clave es allá? Con el stand Arcano Cuarto Tiene un look nuevo Ella ¿Un look nuevo? Sí Chasca A ver Zoom, zoom, zoom Voy a verme más joven Oye, aquí estás Hola Hola Ahí estás Dago, discusiones Ahí estás Dago Ahí estás Dago ¿Cómo estás Dago? Bien ¿Y tú, Carlos? Bien, también ¿Puedo hablar a ti o tengo que hablar como a la página? Hola O sea, como a Infide Ediciones Hola, público Al público Hola Al público Puedes promocionar tus cosas también Eh Síganme Aquí, aquí en mi Instagram Aquí Aquí Por aquí Oh, siempre quería hacer esto Sí Aquí abajo en la descripción Muy bien Y aquí voy a mostrar el stand Como así se ve un stand Desde la perspectiva de alguien que está vendiendo Todo al revés Es la primera vez que vendo Así que Así se ve Tengo que explicarle a la gente Eso no se puede ver No se puede ver Porque no es comunicacionalmente adecuado Acá está la embarrada Mostremos todo Transparencia, transparencia Aquí está la embarrada acá abajo Te falta mostrar el timbre Vamos a estar hasta las 8 El código de garbafol tiene un timbre Super pro Super pro Oigan Una pregunta ¿Dónde está Alfredo Rodríguez? ¿Dónde está Alfredo Rodríguez? Andal me llamó pero no le contó Dice que está en el mall Pero anda de shopping Ah Ya y voy a mostrar acá también Acá está aquí Santiago Ahí están las ferias Ah, ahí está Sebastián M. de Río Ahí está la feria Ahí se ve desde nuestro stand La aventura así como viene Y eso po Hay poca gente Como que había gente Pero ya no tanto Aquí vienen oleadas ¿Ah? Pero vienen muchas más personas después Modelos, modelos Un pre-estreno Pre-estreno de Mateos Pre-estreno Sí po Por supuesto Por favor Mateos sin risas Nooo Exclusivo de Fix Santiago Exclusivo de Fix Santiago Y se ríe Solo en Fix Santiago Mateo con risas Nooo Nooo Vengan Vengan a ti Uno, dos y tres de septiembre Podría editar esto como para ponerle así como una pantalla negra Justo cuando la vengan en Sí, por supuesto Así como Censura, censurado Llevo Alfredo Rodríguez Se me voló caleta A poner orden, pues bueno Está la cagada casi no estoy yo Ay, ay, ¿no? Ay, ay, ay Le ponía un pito después Mi dibujante, mi autor favorito es Territmo Por Stranger Sin Paradis ¿Cachéis? ¿Conozco Territmoor pero no puedo ¿Qué van a decir? ¿Rachel Raising? Sí Ya, el de Rachel Raising Pero a mí me gustaba O sea, mi obra favorita de Connie Es Stranger Sin Paradis ¿Qué te han robado? La idea sería El Incarno ¿El Incarno? Sí, de Moeville No lo he leído todavía Ya fue el primer El primer día de FIC Santiago 2017 ¿Tu primera vez? Mi primera vez Y vendí ¡Vendí! ¡Logré vender! ¡Fue bacán! Y ahora estoy con Alfredo El chofer El chofer Y con Josefina Que está durmiendo parece ¿O no? Yo me había muerto Así que eso Esto va a ser yo creo que Highlights Highlights de hoy Estuvo muy piola en realidad Pizza de pepperoni Pizza de pepperoni ¡Uh! Bacán Little Caesar's Pizza Al final Fue bacán Fue muy rico Y Nada Estuvo muy piola Estuvo bacán Sí Día viernes Primera jornada Estuvo bacán Esperemos que mañana Este bacán Hoy día estuvo Muy bien Sí Si el viernes Siempre es súper piola Sí Sí O sea No sé Y Mateo quedó muy bonito Sí Mateo Quedó muy bonito Ese libro Sí Sí Así que esperemos que mañana Este mucho mejor Y que la gente compre Que no llueva Y Pua que está la lluvia No 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 Que no se en donde Fix Santiago Y eso Eso es todo Chau Nos vemos mañana Nos vemos